La actividad de las enzimas es una parte importante de un sistema digestivo saludable. Las enzimas digestivas son proteínas especializadas que descomponen los alimentos y convierten a los nutrientes en energía en las células. Digest-Send Terrazyme tiene 10 enzimas digestivas activas que ayudan a digerir las proteínas, las grasas, los carbohidratos complejos, las azúcares y la fibra. Tomar Digest-Send Terrazyme con los alimentos apoya la digestión y el metabolismo de los alimentos procesados deficientes en enzimas. También promueve la tolerancia a los alimentos y disminuye los gases y la hinchazón. Puedes tomar este suplemento cuando lo necesites para un malestar estomacal ocasional o para el apoyo digestivo proactivo. Comer una variedad de verduras y frutas puede diversificar a las bacterias saludables de tu intestino. Los alimentos fermentados, como el yogurt o la colagria, también ayudan al microbioma intestinal. La suplementación con probióticos también es beneficiosa. PB Assist, fórmula probiótica defensora, apoya el bienestar de la función digestiva y la inmunidad con seis cepas de probióticos. Cada ración te brinda seis mil millones, sí, seis mil millones de cultivos probióticos vivos para mantener el balance de la microflora intestinal y apoyar el bienestar del funcionamiento del tracto gastrointestinal. Aunque los beneficios de los probióticos están bien documentados, muchos suplementos probióticos no pueden pasar por los ácidos estomacales sin ser dañados. PB Assist es único porque está encapsulado en una cápsula de capa doble con liberación gradual, que protege a los cultivos probióticos mientras pasan por el estómago para que te proporcionen el apoyo digestivo e inmune que tú necesitas. A los niños y adultos que no les gusta tomar píldoras, pueden probar PB Assist Junior, un suplemento probiótico en polvo de gran sabor de doTERRA que tiene cinco mil millones de CFUs de probióticos activos por ración. Para obtener un apoyo digestivo diario, utiliza cápsulas blandas Digest Zen o Digest Tap. Ambos contienen una mezcla de aceites esenciales que ayudan con la digestión de los alimentos, alivian el malestar estomacal ocasional y reducen la incomodidad de los gases y la hinchazón. Tenlos a mano como una forma saludable, natural y suave de mantener el bienestar de tu aparato digestivo. Finalmente, así como un intestino saludable influye sobre tu salud emocional, tus emociones pueden afectar tu salud digestiva. Reducir y controlar el estrés puede ayudar a maximizar el bienestar de tu intestino, de lo que hablaremos más en los siguientes días. Duerme bien por la noche, sé consciente y cuídate emocionalmente.